La transición hacia dedos es tu primer maniobra en una tabla de foil, y el comienzo para muchos movimientos. Para este ejercicio, son los mismos principios tanto con o sin straps. Al no cambiar la posición de tus pies, es fácil concentrarte en girar con tu tabla y mover el kite de un lado al otro. Para el giro hacia dedos, asegurate de tener suficiente espacio en dirección downwind. El truco es mover el kite desde el lado viejo de la ventana hacia el nuevo lado, y hacer el giro con la tabla en simultáneo. Mientras vas posicionando tu kite a las 12, deja que tu cuerpo se incline ligeramente hacia el interior de la vuelta, mientras vas iniciando la curva. En simultáneo, dirigí la tabla en dirección downwind trayendo tu peso sobre el lado downwind de la tabla. Terminá el giro mientras te dirigís hacia la nueva dirección y continúas navegando del lado de dedos. Miremos más de cerca el movimiento del kite. Dejá que el kite se eleve despacio hacia las 12 mientras vas iniciando el giro. El kite tendrá muy poca presión cuando esté ubicado a las 12, por lo que no detengas el movimiento del kite, sino que seguí moviéndolo rápidamente hacia el nuevo lado. Luego de que el kite haya pasado las 12, aumentá la presión de tu barra para bajarlo más rápido hacia el nuevo lado. Para tus primeros intentos, es recomendable dejar que la tabla vaya suavemente sobre la superficie del agua al hacer la transición hacia dedos. Repitamos los elementos clave. Lleva el peso de tu cuerpo sobre la tabla e inclinate hacia dentro de la vuelta. Dirigí tu kite desde el lado viejo hacia el lado nuevo de la ventana de viento, mientras vas haciendo la curva en simultáneo. Disfruta de tu aventura con Duotone Kiteboarding Academy. Música 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 Música